Bueno, buenos días. Gracias a todos por venir. Llevan dos minutos y le paso los gastos a Marcel, que tiene que hablar muy bien, algo interesante de contar. El tema, lo que presentamos son dos informes que son fruto de un proyecto que tuvimos con André Primorda. Se centra en un tema que para acceder a eso es fundamental, que es cómo mejorar la calidad y la cantidad de empleo en un lugar más competitivo y más complicado. Uno de los grandes retos de un país como el nuestro, que en los últimos 40 años ha tenido más tasas de desempleo y 10 puntos por encima de la media de nuestros vecinos y competidores. Entonces, este es un problema que tiene muchas facetas, pero hay una parte del que tiene que ver con la educación de capital humano española y con las peculiaridades de nuestra población en ese sentido. Pero también tiene una distribución educativa de la población muy extraña. Tenemos una hipertrofia de universitarios y tenemos un montón de gente sin formación. Nos queda una cinturita muy estrecha de gente con millones de medios de formación, que a muchos efectos son un activo estratégico. Y además, dentro de ese nivel intermedio, tenemos una tendencia a que la mayor parte de los estudios hay estudios académicos puros, con muy poca formación técnica y profesional, lo cual nos plantea problemas de adaptación de nuestra mano de obra a las necesidades del aparato productivo. En ese contexto, pensamos que la apuesta de los últimos años por fomentar la FP dual y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje del empleo y recuperar los aprendizajes de los estudiantes como guía de integración, pues es una apuesta acertada, es una apuesta importante y que hay que seguir muy de cerca, y en eso estamos. Entonces, los dos estudios que pueden tramarse van en esa línea con dos instrumentos diferentes. Por un lado, la nueva FP dual, especialmente en el caso de Madrid, y luego los contratos de aprendizaje nuevos. Y los resultados, como voy a decir, son eventadores. En el caso de la FP dual nueva, encontramos que ya una cosa que es experimentar, que acaba de arrancar, tiene resultados tan buenos como un programa consolidado que funciona bien, que es la FP tradicional de nivel medio y superior, y por lo tanto, pues, que habrá esperanza de que esto, pues, con el tiempo, todavía no se ha resultado más claro. Uno de los puños de botella con los que nos encontramos y que, para seguir trabajando en estos temas, lo que pensamos fundamental es la disponibilidad de datos, la disponibilidad de cruces con otras fuentes de datos, ¿no? O sea, para valorar si un programa formativo funciona bien, pues, necesitamos información, no solo sobre los estudiantes, los que estudian, sino después sobre su evolución posterior en el mercado de trabajo, ¿no? O sea, que vamos a ver si cinco o diez años después, la gente que ha participado en estos programas, pues, obtienen salarios mejores, de esas de ocupación mayores de los otros estudiantes que han seguido los programas distintos, ¿no? O sea, que la disponibilidad de esos datos y de cruces que implican a varias administraciones es una necesidad fundamental para poder hacer una investigación que, a su vez, debería ayudarnos a diseñar bien esos programas y a mejorar la asignación de recursos. O sea, que, por nuestra parte, manifestar la plena disponibilidad de Fede a las que ven trabajando en estos temas y quizá una petición a las administraciones implicadas o completamente interesadas de que recojan, hagan públicos y nos dejen usar los datos necesarios para analizar estas inversiones educativas tan importantes. Bueno, en el comienzo le pasó a Marcelo. Muchas gracias. Bienvenidos a todas, sobre todo, y todos. Muchos hoy. Como ha dicho Ángel, hoy presentamos dos informes y es una manera también de celebrar que hace cinco años se estableció la base legal de la FP Dual en España y, como muchos de vosotros saben, tiene dos pilares. El primer pilar son los nuevos ciclos de FP Dual, que son parte de la educación reglada como alternativa a la FP presencial, son parte del sistema educativo, y luego están los contratos para la formación y el aprendizaje, que son parte de la formación para el empleo. Los dos combinan formación y trabajo. Uno es parte del sistema educativo, otro es parte del sistema de formación ocupacional. Y aquí, hoy ofrecemos lo que, en nuestra opinión, es la primera aprobación, digamos, rigorosa, del impacto de estos instrumentos de FP Dual en la inserción laboral de los jóvenes. ¿En qué medida la participación en la FP Dual favorece una mejor inserción, mejores resultados laborales de los jóvenes? A la motivación, Ángel ya ha dado algunas pinceladas. La primera para nosotros es que la evidencia internacional indica que la FP Dual es una buena vía para mejorar los resultados laborales de los jóvenes. Sobre todo, en los primeros años favorece la inserción rápida y segura de los jóvenes. Es una de las debilidades en España. Los jóvenes tardan más que los jóvenes en otros países en insertarse. Es un proceso muy accidental, con muchos contratos con poco vínculo entre trabajo y empleo. Segundo, también es importante que la FP Dual pueda contribuir a ayudar a resolver algunos de esos problemas estructurales que tenemos en nuestro sistema educativo. Yo diría, por un lado, la lenta adaptación de tanto los contenidos como el menú de títulos a las necesidades de las empresas. Segundo, comparado con otros países, el poco peso, por lo menos hasta la crisis de la formación profesional. Vemos una recuperación muy fuerte durante la crisis y parece que los jóvenes y los padres se dan cuenta cada vez más que la FP ofrece una muy buena salida laboral. Y tercer punto, y esto va a ser clave en los contratos de aprendizaje, las tasas de abandono. Que han bajado, pero siguen siendo casi el doble de las tasas de abandono en otros países. Por lo tanto, si miramos a países con sistemas de FP Dual, vemos buenos resultados laborales, pero también muy bajas tasas de abandono. Por lo tanto, es una vía interesante. Hemos apostado por esta vía hace cinco años y ha llegado un momento para evaluarlo, sobre todo porque estamos discutiendo las reformas en ambos sentidos. Hay debates sobre reformas en el contrato para la formación y la aprendizaje. Y queda por definir lo que es el marco final para la formación dual. Solo tenemos un marco mínimo para poder ofrecer la posibilidad a las autonomías de arrancar con todos los programas. Pero ahora hay negociaciones abiertas y un acuerdo, me parece incluso, sobre la pauta del marco futuro. Pues la evaluación puede aportar datos muy útiles. Te va a aportar idea de dónde está funcionando, dónde hay margen de mejora y este es el objetivo. Cuando nosotros hablamos de evaluación, a veces no se nos entiende muy bien y quiero ser muy claro. La evaluación para nosotros es contestar una pregunta clave. ¿Qué hubiera ocurrido con las personas que participan en la FP dual? ¿Qué hubiera ocurrido con ellos si hubieran escogido otra opción? Que podría ser la FP presencial o no hacer formación y coger otro contrato. Claramente, yo observo a una persona solo una vez. Si la persona participa en la FP dual no la puedo observar en otra opción y por lo tanto necesitamos un contrafactual para comparar. Hay que definir cuál es la alternativa y además hay que construir un grupo de control de individuos con quien vamos a comparar nuestros alumnos de FP. Y esto no es un asunto baladín. Porque para tener una estimación, digamos, limpio del impacto real de la FP necesitamos que este grupo de control contiene a individuos que son idénticos. Tanto en las características que nosotros podemos observar en los datos como en muchas otras dimensiones que en los datos no se verifican. Pero sí pueden tener un impacto sobre su rendimiento escolar o el desempeño laboral. Aquí ustedes pueden pensar en la motivación de alumnos, por ejemplo. Algo crucial, como vamos a ver, pero que yo no observo en los datos. Los retos, por tanto, son altos. Y los estándares que vamos a mantener aquí son igualmente altos. No nos vamos a dar por satisfechos en comparar medias entre participantes y no participantes. Realmente, el objetivo es identificar qué ocurriría con alguien si en vez de escoger, por ejemplo, la FP presencial, yo a esta persona le muevo a la FP dual. Tenemos dos informes, yo voy a dar unas pinceladas para los dos informes y al final haré unas observaciones. En este caso, las observaciones en parte, gran parte, se basa en los informes, pero también me atrevo a hacer algún comentario más. Sí, seguro. He puesto ahora, esto pues, lo haremos pasar de tiempo. Empezamos con la FP dual aquí. Lo que podemos hacer, tenemos datos de la FP dual en Madrid. Es la primera comunidad que nos ha permitido hacer esta evaluación. Y para los que no saben, tenemos la FP dual en Madrid de manera oficial desde 2012. Hubo un piloto el año anterior. Se ofrecía en el grado superior solo hasta 2016. Esto va a ser el objetivo de la evaluación. Actualmente, en los últimos años, no hay lo que se suele llamar alternancia. Los alumnos pasan el primer año en el centro, pasan el segundo año en la empresa de prácticas. Los alumnos reciben una beca y están dados de alta en la seguridad social, que nos ayuda mucho. Y lo que es importante, sobre todo en los primeros años, las empresas participaban activamente en la selección de alumnos. Y ya aquí es claro que problemas de selección pueden ser importantes, porque la empresa durante la entrevista observa muchas cosas que nosotros en los datos no observamos. Observamos la actitud durante la entrevista, la motivación del alumno o la alumna. Estas observaciones pueden influir en la decisión de coger o no coger al alumno. Pero, de la misma manera, la motivación del alumno también puede influir en su desempeño laboral. Y, por lo tanto, si nosotros no controlamos bien por la motivación y los alumnos más motivados van a la FP dual, puede ser que tienen mejores resultados, no porque la FP dual es mejor, pero porque ellos son más motivados. Y, por tanto, el objetivo es poder controlar por todas estas características, tanto observadas en los datos como no observadas. El objetivo aquí, claro, es estimar el impacto de la participación en los nuevos ciclos de FP dual, utilizando una amplia gama de indicadores laborales que miren sobre todo la calidad de la inserción. No vamos a contar contratos, realmente es ver también la calidad de la inserción. Y luego os mostraréis los indicadores. Como grupo de control vamos a tener los alumnos similares que se graduaron en los mismos ciclos, en los mismos años y en los mismos centros, pero en vez de en la dual, en la presencial. Hay otras tantas preguntas y luego indicaré a algunos que son interesantes de contestar, pero con los datos que tenemos, podemos hacer esta comparación y no otras. Es el primer paso y luego esperemos hacer más pasos. ¿Qué podemos esperar? Pues, por un lado, los alumnos van a pasar más tiempo en la empresa de prácticas. En la presencial, los alumnos tienen un periodo de prácticas de tres meses al final de su segundo año. La ley requiere que en la FP dual, la presencia en las empresas sea un tercio del tiempo. En la red hemos ido más lejos y es un año. En este mayor tiempo, los alumnos están aprendiendo y aplicando sus conocimientos en un entorno real, con maquinaria actualizada. Pueden desarrollar actitudes ante el trabajo que también les permiten tratarse mejor, las famosas habilidades muy productivas. El mayor tiempo en la empresa también es una manera en que las empresas pueden acumular más información sobre los alumnos. Y, por lo tanto, hay lo que nosotros llamamos un factor de screening. Después de un año, la empresa tiene la información necesaria para decidir si la persona es interesante para la empresa o no. Por lo tanto, pueden permitir mayores tasas de retención. En países como Alemania, más del 60% de los alumnos permanece después de terminar la FP dual en su empresa de prácticas. Pero, como en cualquier nuevo programa, también hay determinados riesgos. Puede haber un menor nivel de formación informal, porque parte de la formación ahora es por parte de tutores en empresas o formadores, en vez de profesores en el centro. Puede existir un riesgo de una formación un pelín demasiado específica a las necesidades de la empresa, olvidándose que otras empresas quizás necesitan habilidades más genéricas. Y, y esto es importante, el efecto no tiene por qué ser igual en todos los ciclos ni para todo tipo de empresas o todo tipo de alumnos. Puede haber mucha heterogeneidad y la FP dual puede y, como veremos, en efecto, funcionar mejor en unos que en otros. Y esto también es importante esclarecer. ¿Cuáles son los datos? Y aquí, de entrada, quiero agradecer, aquí tenemos a alguien presente de la Comunidad de Madrid. Tenemos acceso a datos muy buenos por parte de la Comunidad de Madrid y por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Por un lado, tenemos los expedientes académicos con toda la información del alumno. Y por otro lado, tenemos historiales laborales. Es el historial completo de todos los alumnos que han pasado por la FP dual de grado superior en Madrid en el periodo de la muestra. Y estos dos muestras han sido casados. Es decir, somos capaces de cada individuo de determinar toda su secuencia de contratos a lo largo de su vida laboral. Incluso antes de la FP dual se ha trabajado. Y esta es una excepción. En muy pocas ocasiones en España hemos conseguido que investigadores externos hayan tenido acceso a fuentes administrativas de datos. Y más cuando se trata de dos administraciones a niveles distintos. Es decir, aquí hay colaboración entre la Tesorería a nivel nacional con una comunidad autónoma. Estamos infinitamente agradecidos y esperemos que este es el primer paso de muchas más colaboraciones en esta dirección. Muy rápido, experiencia académica. Sabemos todo del alumno menos la nota que haya obtenido en cada una de las asignaturas. Sí sabemos la nota media. Por lo tanto, su edad, nacionalidad, sexo, el ciclo formativo, el centro, cuándo ha empezado, terminado, los módulos en que ha participado. Su vía de acceso. Se ha hecho el bachillerato antes, FP de grado medio, un examen de entrada o títulos reconocidos extranjeros. Tenemos el código de la empresa de formación y la fecha de graduación de una muestra más pequeña. También queremos reconstruir los pasos previos en términos de títulos educativos y nosotros vamos a utilizar, sobre todo, la ESO, el centro y la fecha en que cada uno de ellos ha terminado la ESO. Esto nos permite calcular si hubo retraso o no en la ESO y, por otra parte, los centros de ESO están repartidos por toda la Comunidad de Madrid y, como ustedes saben, el nivel socioeconómico distinto mucho entre el norte y el norte y el norte y el norte y el norte. Esto es una manera de controlar también por ello, utilizando, digamos, a nivel socioeconómico medio de los padres y el centro en que estos alumnos han estado cuatro o cinco años antes. Muy buenos indicadores, por tanto. Por el lado de los historiales laborales, tenemos todos los contratos, el fin, la fecha de inicio, el fin, el tipo, la base de cotización que para estos alumnos prácticamente es el salario mensual, su categoría profesional, su categoría profesional, tiempo parcial versus tiempo completo. Importante, podemos reconocer la empresa, el sector en que han sido contratados, también el establecimiento, por tanto, en grandes empresas podemos analizarlo a dos niveles. Sabemos el número de empleados por establecimiento, es decir, el tamaño del establecimiento y el sector de actividad. Por tanto, una riqueza de datos bastante elevada y esto ayuda a mejorar el análisis. Voy a ser breve, tengo las tablas para no equivocarme con las cifras, pero es importante controlar por características, porque si miramos entre las que optan entre el dual y el presencial, vemos diferencias en sus características. Hay dos muestras aquí. La más interesante es la muestra de Ana María, la muestra LV, que es donde utilizamos la información previa del ESO. Podemos ver cosas como que las mujeres están más presentes en presencial que en dual, que hay una pequeña diferencia de edad, los alumnos que optan por la dual han trabajado más días antes de la FP dual que los de presencial, por tanto, tiene una inclinación hacia el trabajo distinto. La vía de ingreso es distinta también. Podemos ver, por ejemplo, que hay un mayor peso del bachirriato en la FP presencial y por otro lado, por otro lado, por otro lado, por otro lado, un mayor peso de FP de grado medio en los ciclos de FP dual. Abajo podemos ver, en el caso de ESO, que los alumnos de la FP dual han repetido algo menos en la ESO que los alumnos de la presencial. Y quiere decir que, en promedio, son alumnos algo aventajados y con un pelín más de experiencia laboral. Factores que nosotros vamos a tomar en consideración. Pero mucho más llamativo es cuando miramos las diferencias en los resultados laborales. Estos son datos brutos. Bienvenido. Estos son datos brutos. Es decir, son medios. Y simplemente comparando los resultados medios de los alumnos. Y como podemos ver, tenemos muchos indicadores. Esos son todos indicadores durante los primeros 12 meses. Este es el periodo en que seguimos los alumnos por el momento. En el futuro habrá más años. Tenemos días trabajados. Días trabajados equivalentes a tiempo completo. Duración del contrato. Medio. Si han tenido un empleo regular, es decir, un contrato de más de tres meses. Se han trabajado a tiempo parcial. Se han tenido un contrato indefinido. Se han sido contratados por su empresa de práctica. Sea en el primer mes, inmediato o durante el primer año. Su renta laboral, su salario y su salario barato. A grosso modo, como podemos ver en todos estos indicadores, los resultados medios de los alumnos de la FP dual son sustancialmente mejores. Si comparamos días trabajados en tiempo completo, podemos ver que la diferencia es de casi 62 días durante el primer año. Son dos meses enteros de empleo. Sobre una media de 120 días de trabajo para los alumnos de la FP presencial. Si miramos al contrato indefinido, podemos ver que casi 32%, uno de cada tres alumnos de la FP dual, en los primeros meses, obtienen un contrato indefinido. Si hago la misma pregunta a ustedes, no pienso que la respuesta sea tan palentadora. Estos son datos que, con las referencias que tenemos para España, las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a contratos indefinidos, son buenos y hasta sorprendentes. Trabajan más días, trabajan más horas y esto quiere decir que acumulan también más renta. La renta media laboral de los alumnos de la FP dual es unos 8.000 euros durante los primeros 12 meses, comparado con algo más de 5.000 en el caso de la FP presencial. Tienen una diferencia de prácticamente 3.000 euros. Son diferencias grandes, muy significativas y en todas las dimensiones. Es decir, no es solo el hecho de que se inserten más rápido, pero ganan más, trabajan más horas, tienen mejores contratos, sus contratos duran más tiempo, tienen mejor acceso al empleo indefinido. Y si miramos por ciclo, podemos ver lo mismo. Aquí tenemos diferencias en días trabajadas, equivalentes a 5.000 euros por ciclo. La barra roja son los alumnos de dual y la barra azul son los alumnos de presencial. Con la excepción de algún ciclo en el margen de izquierda, que son ciclos con pobres resultados, ahí está gestión forestal, animación de actividades físicas de deporte, allí son dos o tres ciclos en que la presencial tiene resultados mejores, pero son resultados mediocres, son ciclos que no están bien adaptados a las necesidades. Y en el resto, prácticamente en todos, la dual ofrece mejores resultados que la presencial y las diferencias pueden ser grandes, y sobre todo en la margen de derecha menos diferencias muy sustanciales. La pregunta, por tanto, es ¿qué parte de estas diferencias se deben a características individuales? Diferencias en las características de las alumnas, de los alumnos, de las empresas, y ¿qué parte se debe a la modalidad? Y es decir, ¿en qué medida esto se explica por la dual? Este es el secreto. Hacemos dos pasos en el informe. Primero, intentamos controlar por todo lo observable, todo lo que tenemos en los datos. Pero, como he anticipado, está el asunto de la motivación. Es muy difícil garantizar con datos observadas todas las dimensiones del talento, de la motivación del alumno. No tenemos, por ejemplo, la nota media de la ESO, porque en este momento no se recogía para todos los alumnos. ¿Qué hacemos? Pues, hemos observado, y luego es algo más específico, que la FP dual se ha introducido gradualmente. Y eso quiere decir que, típicamente, un alumno que quiere estudiar la FP en un determinado ciclo, tiene mucho más posibilidades de tener un centro cercano donde se ofrece este ciclo en presencial que en dual. Es decir, la opción de dual le va a obligar al alumno o a la alumna de hacer un tiempo de traslado, por la mañana colatada, bastante más elevado y, por lo tanto, aquí hay un usuario, hay una distintiva. Los jóvenes y sus padres pueden ser conscientes que la FP dual puede ser mejor, pero tengo que recorrer una distancia mayor. ¿Qué vemos en los datos? La distancia influye mucho en la elección. Y, por tanto, a mayor distancia, menor la participación en la FP dual. Y la distancia no está relacionada con el talento del alumno o de su nivel socioeconómico. Y, por tanto, vamos a utilizar esto para obtener un estimador más limpio. Aquí, para ir directamente a los resultados, si controlamos solo o por todas las características observadas, las diferencias sobreviven y son muy significativas. Por ejemplo, en días trabajadas, la diferencia es unos 33 días de trabajo. Acordaros que eran 60 días brutos. Por tanto, controlando por diferencias y características observadas en los datos, la diferencia se reduce a 32-33 días. Un factor muy importante es el ciclo. Vamos a ver mucha heterogeneidad por ciclo y aquí se controla, en estas estimaciones, se controla por el centro, el ciclo y muchas características individuales. Aquí abajo tenemos. Diferencias en la duración de contrato. Duran, promedio, 23 días más en la dual. Tienen más acceso a contratos indefinidos. Significativo al 5% en vez de 1%. Muy significativo también la renta laboral. En vez de los 3.000 brutos, 1.600 euros. Y significativo al 1%. El 1% es el gold standard. El estándar más alto que se mantiene actualmente en la profesión, para decir si algo es estadísticamente significativo. Por contra, no vemos diferencias en el salario hora o tiempo parcial. Hay más horas para los que trabajan en tiempo parcial, pero no hay diferencias en el porcentaje de personas no tanto parciales. Quiero insistir que las diferencias son grandes. Son grandes también si comparamos los resultados con otros países. Los alumnos trabajan una media de 27% más de días a tiempo completo en su primer año. Y en el caso de la renta, las diferencias ascienden a una media de 32%. Por lo tanto, muy grandes, muy sustanciales. Y sobrevive también la diferencia por ciclos. Aquí tenemos el impacto por ciclo cuando controlamos todas las diferencias observadas. Podemos ver que hay algunos donde la diferencia es relativa, pero son estos ciclos con resultados de inserción incluso medio presencial. Pero si vamos a la derecha, vemos que en los ciclos vinculados a la industria manufacturera, las diferencias pueden ascender a más de 120-130 días. Son cuatro meses de empleo durante el primer año. Por último, solo mencionar que no tenemos diferencias significativas por género en el impacto ni por titularidad del centro. Por tanto, hasta aquí las diferencias siguen manteniéndose. Pero como he dicho, nosotros hemos controlado por todo lo que vemos, pero hay dos elementos que nos faltan. No tenemos la motivación del alumno y solo tenemos el nivel medio de los padres de los chicos y chicas que han estado en el mismo aula de nuestros alumnos en la ESO. Pero no tenemos la nota individual en la etapa previa. No tenemos un indicador cognitivo previo. Podrían ser en el futuro todas las comunidades que también hacen test comparables de los alumnos. En el futuro quizás se puede utilizar estos datos. Nosotros no hemos podido hacerlo. Pero como he dicho, la solución ha sido utilizar esta diferencia entre el tiempo de traslado. Si miramos aquí al gráfico, las bolitas rojas son los centros de FP que ofrecen ciclos presencial. Las bolitas azules dual. Y como podemos ver, hay mucho menos centros de FP dual en este periodo de la muestra. Y por tanto, el alumno medio tiene que recorrer una mayor distancia. Lo que hacemos en primera instancia es estimar en qué medida esta diferencia en distancia impacta en la probabilidad de participar en la FP. Y es muy grande. Media hora, 35 minutos de tiempo adicional de traslado reducen la probabilidad de participación de la actual en 40%. Esto tiene dos lecturas. Uno es el coste y el tiempo de traslado entra en la decisión de los alumnos. Pero también puede indicar que en la hora de educación debemos de insistir más en las opciones que existen más allá del centro más cercano al hogar. Porque en muchos casos los alumnos van a los centros cercanos a la casa. Y puede ser incluso que los ciclos que erigen son fruto de esta decisión. ¿Qué ocurre cuando hacemos esto? Dos cosas. Uno es, dado que ahora los alumnos que estamos comparando no son diferentes en términos de motivación o de talento, las diferencias son menores. Si miramos, aquí se pueden hacer comparaciones columna por columna. Si vamos a días trabajados podemos ver que con el metro convencional, que mostré antes, la diferencia eran 29 días y cae a 14 días, la mitad. Pero lo importante es, y como podéis ver, en ninguna de las columnas que dice UVI, que es en inglés por instrumentos variables, tiene estrellas. Y las estrellas indican quién la diferencia es estadísticamente significativa. Por tanto, la estima es más baja, el efecto sobre las estimaciones es más bajo, limpiamos más. Es importante, por tanto, hacerlo, pero perdemos lo que es la significatividad de las estimaciones. Y por tanto, ¿qué implicaciones tiene esto? Esto quiere decir que no podemos atribuir en manera inequívoca los mejores resultados de los alumnos de la dual a la modalidad, que eran dudas de que hay otros factores. Y yo lo resumo de esta manera. Los resultados son claros. Los graduados de la FP dual tienen mejores resultados medios que los de la modalidad presencial. Las diferencias sobreviven cuando controlamos por todo lo observable. Hay una elevada disparidad o variedad de resultados por ciclo formativo. Sin embargo, sobre la base de la evidencia disponible, no podemos atribuir las diferencias a un efecto causal. Los ciclos de la FP parecen atraer a mejores alumnos y estas características que nosotros no observamos directamente parecen explicar las diferencias en el desempeño laboral. Pero es importante insistir en cómo interpretar esto. Porque de ninguna manera esto implica que la FP dual no funciona o que funcionaría mal. Todo al contrario. Como ha dicho Ángel ya, estamos comparando un programa experimentado con un programa muy consolidado y con buenos datos de iniciación. Y por tanto, durante los primeros dos años, la FP dual, por lo menos, ya está dando los mismos resultados que la FP presencial. Y como sabemos, al principio, cuando introducimos nuevos programas educativos, quedan muchas cosas por aprender, muchas cosas que ajustar en función de las primeras experiencias. Y por tanto, es de esperar que con el tiempo los resultados en la dual vayan mejorando. No solo esto, realmente podemos descartar tajantemente que haya efectos negativos. No podemos atribuir la diferencia a un efecto causal, pero sí podemos descartar que la FP dual empeoria los resultados. En cierto punto, es técnico, pero realmente estos metros de distancia nos permiten estimar el impacto sobre una submuestra. Son alumnos que eligen en función de distancia. Es decir, el análisis pierde, por tanto, los alumnos muy espabilados, que no les importa que la distancia sea lejana y optan por la FP dual. Es un efecto local. Y lo que yo pienso que es importante también es indicar que la sustitución de formación en el centro por sustitución en la empresa está valorada bien por las empresas en el sector. Porque si comparamos o si limitamos el análisis a alumnos que no son contratados por su empresa de práctica, observamos las mismas mejoras. Y por tanto, no importa si tienes un contrato con tu empresa de práctica, también otras empresas te contratan más cuando has hecho la dual. Quedan muchas preguntas abiertas. Aquí hay algunos. Yo diría que para analizarlos necesitamos más datos. Primero, de la Comunidad de Madrid, que ya nos ha proporcionado más datos y que los vamos a utilizar. Vamos a incorporar un cohorte nuevo y esto va a permitir incluir, por ejemplo, experiencias laborales entre el segundo y hasta el tercer año. Pero nos interesaría mucho hacer comparaciones, no comparaciones, hacer el mismo análisis en distintas autonomías, porque tenemos modelos distintos. Y el análisis puede aportar, cuando hacemos esto en distintas autonomías, podemos ver cómo elementos clave del diseño de la FP dual influyen en los resultados. Aquí podemos pensar en el régimen de alternancia, becas versus salarios, tiempo de alternancia, hay muchos asuntos. Pero yo quiero pasar y ser más breve en el segundo informe, que es el informe de contratos de aprendizaje, el segundo pilar. Estos contratos están dirigidos a jóvenes sin la cualificación necesaria para formalizar un contrato de prácticas. Son, por tanto, personas que no tienen un título de FP ni de bachillerato. En la actualidad, estos alumnos tienen que dedicar un mínimo de 25% de su tiempo en el primer año a giras formativos y 15% si el contrato dura dos o tres años. Es formación certificada. Y el contrato ha sido reformado durante la crisis dos veces y recientemente hemos introducido un suplemento salarial. Las reformas están motivadas porque se ha detectado que el contrato no está dando los frutos deseados y estamos intentando desde las administraciones de mejorar el funcionamiento del contrato. Si miramos a las características, es importante que alrededor del 30% de los participantes no ha terminado eso. Por tanto, estamos hablando de personas que ni siquiera tienen completada su educación, o por lo menos con un título, su educación obligatoria. Menos de 10% de los contratos dura más de un año, por tanto, aunque hay la posibilidad de contratos de más duración de dos o tres años, en la práctica muy pocos contratos llegan a tener duraciones de más de un año y vamos a ver que es muy importante. Y un aspecto importante aquí. La línea naranja muestra el número de contratos de formación. Antes de la crisis podemos ver una tendencia a la baja y luego hay un boom de 2012 hasta 2015. Esto corresponde con un periodo transitorio en que se suprimió la necesidad de la formación certificada. Cuando se reintroduce, en 2016, vemos que hay un derrumbe del contrato y además a números muy bajos. Y, por tanto, hay un problema ahí, que el contrato es un contrato pensado para personas que tienen claras necesidades formativas, pero se forman pocos contratos. No es el contrato la vía principal de entrada de los alumnos poco cualificados. La línea verde son conversiones en contratos indefinidos y el porcentaje de los activos de la baja. ¿Qué hacemos? Pues otra vez queremos analizar el impacto de participar en el contrato de formación. ¿Cómo lo hacemos? Hemos cogido una muestra de más de 600.000 personas que han entrado en el mercado laboral entre 2000 y 2015 con las características que les permitió en su día formalizar un contrato de formación y aprendizaje. Yo voy a hablar de contratos de aprendizaje para no lo repetir. Vamos a dividir la muestra en dos. Por una parte tenemos los individuos que firman como su primer contrato, un contrato para la formación y un grupo de control con características similares, que no han hecho el contrato de formación, pero un contrato regular, que en gran medida es un contrato temporal y que más allá del tiempo tampoco han hecho un contrato de aprendizaje. El método nos va a permitir comparar el impacto al final del primer contrato, qué ocurre al terminar el contrato de formación en comparación con alguien que ha hecho un contrato temporal de la misma duración y qué ocurre durante el resto de su carrera laboral. Voy a saltar las dos siguientes transparencias con asuntos técnicos, pero otra vez, controlamos muy bien por heterogeneidad inobservada. Hay muchas cosas en los datos que no podemos observar, tenemos técnicas para controlar. Y los datos aquí son de la muestra continua de vidas laborales. Tengo tres transparencias que miden los resultados en distintos momentos. Primero es el impacto inmediato. Y puedo ser muy claro, la participación en contratos de formación, si éstas tienen una duración superior a dos años, funciona como un trampolín muy potente hacia el empleo indefinido, con independencia del nivel previo de educación. La línea verde aquí indica, por cada duración de meses, la posibilidad de que alguien salte de su primer contrato a un contrato indefinido. La línea verde es el caso del contrato de aprendizaje. Como veremos, al final del segundo año, casi uno de cada cuatro alumnos salta directamente a un contrato indefinido. Los que llegan al final del tercer año, estamos hablando de cifras superiores de 30%, comparado con cifras alrededor de 1% para personas con un contrato temporal de la misma educación. Estas son diferencias muy, pero muy sustanciales. Es un resultado, yo pienso, novedoso, que no se ha mostrado hasta ahora. Pero tiene, no una vela, pero tiene una matiz importante. Y es, solo 10% de los contratos de formación duran más de un año. Por tanto, tienen un potencial enorme estos contratos. Pero debemos de conseguir que una mayor proporción de estos contratos dure el tiempo necesario para generar estos resultados positivos. Luego podemos mirar, en el resto de la carrera laboral, a los alumnos, como a los jóvenes, se les sigue un máximo de 7 años, en todas sus transiciones en el mercado laboral. Y de allí comparamos dos grupos, aquellos que habían participado en su primer contrato, en un contrato de aprendizaje, y los demás. ¿Qué podemos ver? Participar en el contrato de aprendizaje en todos los contratos futuros fomenta la estabilidad. A mayor duración del contrato de aprendizaje, mayor el impacto. Mayor duración de contratos de formación también acelera la salida del desempleo. Por tanto, en muchas dimensiones vemos mejoras en los resultados laborales. Y teniendo 7 años de datos de muchos alumnos, podemos analizar el impacto acumulado durante estos 7 años. Y nosotros hemos puesto el ojo, sobre todo, en el acceso al empleo indefinido. Y los efectos acumulados son realmente muy notables. Casi el 75% dice que es el 80% de entrantes con un contrato de aprendizaje de 3 años, obtienen un contrato indefinido en el periodo de nuestra muestra. Comparado con el 40% de los entrantes con un contrato inicial de la misma duración. Es un contrato temporal de 3 años. Por tanto, participar en un contrato de aprendizaje de 3 años duplica las posibilidades de obtener un empleo indefinido en un periodo de 7 años. Y la diferencia, y esto es importante, se debe casi exclusivamente a las diferencias en el impacto inmediato en el primer contrato. Es decir, la ventaja del contrato es la posibilidad de que la empresa te convierta el contrato de prácticas de aprendizaje en un contrato indefinido. En el resto de la carrera laboral vemos que puede haber más duración de los contratos, puede haber menos duración de desempleo, pero el impacto sobre el acceso al empleo indefinido se verifica sobre todo en la primera transición. Lo que nos hace pensar que tiene que ver con el capital humano específico. Es decir, el contrato de aprendizaje permite aprender muy bien cosas relevantes para la empresa donde haces las prácticas. Parte de la ventaja se pierde cuando tú cambias. Aquí podemos ver que los cuatro penales son a contratos de 6 meses, son los contratos iniciales, con una duración de 6 meses, b 12 meses, c 24 meses, d 36. ¿Cómo tenemos que leerlo? Esto es la posibilidad de no haber obtenido un contrato indefinido. Por tanto, en el mes 1 nadie tiene un contrato indefinido, estamos en 100%. Y a medida que los jóvenes obtengan contratos indefinidos, la línea va bajando. La diferencia entre la línea verde y la línea naranja nos dice el impacto del contrato de aprendizaje. Como podemos ver, en los paneles de arriba prácticamente no hay diferencias. Es decir, contratos de hasta un año tienen un impacto muy, muy, muy escaso en el acceso al empleo indefinido. A partir del segundo año, para el C, la diferencia empieza a crecer y, en el caso de los contratos de 3 años, podemos ver que la línea verde, después de 7 años, está a prácticamente 60%. Mientras que la línea azul está en 25%, 75%. Por tanto, ha obtenido un contrato indefinido y alto. Y las diferencias son enormes. Por ejemplo, encontramos efectos positivos de la participación en contratos de aprendizaje sobre el acceso al empleo indefinido, la duración de los contratos posteriores, la tasa de examina de empleo. Pero es crucial que estos contratos tengan la duración adecuada. Teniendo en cuenta el número de contratos de formación que eso formaliza y la duración que ellos tienen, el impacto global que estos contratos tienen actualmente en la exacción adecuada es modesto. Y, por tanto, queda mucho margen de mejora para conseguir un mayor índole de contratos y una mayor duración. Para terminar, había pensado por 20 minutos, estoy en 39. Tengo un minuto para hacer algunas observaciones finales. En el caso de la FP1, tenemos que ser conscientes que hemos hecho el primer paso. Tenemos que ser muy cautelosos de extraer conclusiones del estudio en cuanto a diseño o reforma. Pero la diferencia entre resultados por ciclo y el hecho de que algunos de los ciclos con tasas de inserción bajas atraen muchos alumnos, quiere decir que hay un margen de mejora uno para adaptar la oferta a las necesidades de la empresa. Y, segundo, en mejorar la orientación de los alumnos. Tenemos que orientar a los alumnos, a las alumnas, hacia los ciclos con mejores resultados de inserción. Y, por tanto, de entrada, esta información tiene que ser disponible públicamente, ya en esto estamos trabajando, ¿no? A la comunidad, y espero también en el futuro del gobierno central, proporcionar buenos datos de inserción laboral y garantizar que en la orientación de los alumnos, al final del ESO, pero sobre el final del bachillerato, hay una buena orientación y no exclusivamente hacia el canal académico. En el caso de Madrid, yo diría que conviene analizar por qué la tasa de revención es baja. No he hecho mucho hincapié en ello, pero alrededor de uno de cada cinco alumnos es contratado por la empresa de prácticas. Eso no es necesariamente nada, porque grandes empresas que participan en la red dicen que ellos forman alumnos, pero forman mucho más alumnos de los que ellos pueden contratar. Es decir, prestan, digamos, un servicio a empresas en su cadena de valor que pueden absorber estos alumnos. No obstante, conviene analizarlo porque las cifras en otros países son muy superiores. Simplemente hay que analizar la posible causa y si esto puede aclarar o no relación con el régimen de alta ganancia. Y cuatro a cinco es claro. Nosotros tenemos un marco muy escaso actualmente para la FP global. Hay que desarrollarlo y es importante tener un marco flexible porque tenemos que adaptar la FP global a sus necesidades, pero convendría tener un marco mínimo común. Hay muchas diferencias en los ciclos entre comunidades. Hay que garantizar que la formación sea compatible entre las distintas comunidades y garantizar calidad. Todos queremos expandir la FP global a más empresas y a más títulos, pero yo pienso que tenemos que ser realistas. Hay que saber muy bien en dónde pensamos que la FP global va a funcionar mejor. Queremos extenderlo a las pibes también. Pero esto va a tener respuestas. Durante la conferencia donde esto se presentó por primera vez en abril, tenemos por ejemplo una experiencia muy bonita que se llama el programa 2-1, que es un programa donde pibes comparten la parte de formación. No cada pyme puede ofrecer toda la formación necesaria, pero el alumno puede rotar entre varios pibes que participan. Esta infraestructura existe en países como Alemania con un sistema muy consolidado. España va a tardar en crearlo, pero sería bueno centrar los esfuerzos, y esto es por parte de la administración, por parte de la comunidad educativa y por parte de las empresas. Para transformar esto en un éxito y con un peso en la formación mayor de lo que tiene ahora, porque sigue siendo un peso relativamente pequeño, queda mucho trabajo por hacer. En el caso de los contratos de aprendizaje, yo pienso que, dependiendo de los debates, es muy importante poner a la análisis que nos tenemos que centrar en medidas que garantizan la calidad de la formación, y esto requiere que sean contratos que también tienen una duración adecuada. Sería conveniente, dado las tasas de abandono que tenemos, que estos contratos se transformen en la vía principal de entrada de los entrantes poco calificados. Y tenemos que mirar al marco que tenemos y garantizar que haya la suficiente flexibilidad para acumular las necesidades de todos los alumnos. Hemos, por ejemplo, quitado la obtención del título de ESO como uno de los objetivos, títulos reconocidos como A. Se puede hacer como actividad complementaria, pero no como objetivo del contrato de formación. Hay ciertos problemas de hacer contratos de larga duración con personas que no han hecho la ESO, y por tanto no tienen, por ejemplo, la cualificación para un certificado de nivel 2 o 3. Debemos de ofrecer suficiente flexibilidad en el marco para que los contratos puedan ser de larga duración y tener planes de formación individualizada, de calidad y con objetivos ambiciosos. Yo pienso que conviene mantener el límite de edad de 30 años, que es una medida transitoria, pero quedan muchas personas entre 25 y 30 años en situación de desempleo y con poca formación. Y último, es un punto que yo pienso que requiere mucho. Como siempre, España ha gastado muchos recursos en bonificación. En este caso, bonificación para la conversión de contratos de prácticas indefinidos. Quizás una política que bonifica más la formación, que garantiza un alto contenido formativo en el largo plazo, es más eficaz. Alumnos bien formados, como hemos visto en el análisis, tienen buen acceso a contratos indefinidos, mientras que el impacto de las bonificaciones genera dudas entre muchos economistas. En el caso de contratos de formación, no se ha mirado todavía, pero sería muy importante que se analice bien qué ocurre con las conversiones bonificadas. O sea, estas se mantienen más allá del periodo de bonificación. Y con esto, quiero terminar la presentación. Muchas gracias por la atención. Y ahora tenemos hasta 3 o 4 horas, seguro, para contestar todas vuestras preguntas. Hay dos personas presentes, de las administraciones, que quizás en algún momento también quieran hacer observaciones. Pero si ustedes lo ven bien, primero vamos a contestar algunas preguntas y luego a ustedes también, si quieren decir algo, encantado. ¿Cuál es la causa del abandono y si es la misma en la formación presencial y en la dual? No lo hemos analizado. Porque para nosotros nos hemos fijado en personas que han obtenido el título y no sabemos qué ocurre con personas que están matriculadas y no graduadas. No sabemos qué han hecho y por qué. Pero en la conferencia sí que se hizo mención por parte, sobre todo de alguien de la Fundación MENSE, de altas tasas de abandono de sus proyectos de FP Dual. Y lo atribuyó a desconocimiento, sobre todo. A que los alumnos eligen sin tener un buen conocimiento de estos nuevos ciclos. Y por tanto, la primera tarea es mejorar mucho la información disponible sobre estos ciclos de FP Dual. ¿En qué consiste? Para garantizar que los alumnos y alumnos que se apuntan, son conscientes, que van a pasar más tiempo en la empresa, que esto requiere una actitud distinta también. Y por tanto, las tasas de abandono han sido altas en algunos casos, y según los implicados, sobre todo por desconocimiento por parte del alumno. No sé si hubo negociaciones entre un acuerdo o incluso entre las comunidades autónomas. No tengo idea. No tengo idea. Yo creo que desde aquí, el mensaje sería que la vía de apostar por la FP Dual es una opción aceptada. Debemos de primar calidad. Por tanto, el ritmo en que se pueda extender la FP Dual dependerá de nuestra capacidad de crear las condiciones necesarias para que la formación tenga toda la calidad necesaria. Y yo pienso que las administraciones, en el siguiente paso, también, cuando cuentan con un marco adecuado, el éxito va a depender mucho de la capacidad que tienen las distintas administraciones, de acercarse al tejido industrial y crear o adaptar sus ciclos a las necesidades de empresas. Vemos una introducción general, ¿no? La red ha sido muy rápido en la implementación de la FP Dual, el País Vasco, lo hacen muy bien. Cataluña ha ido muy rápido también, pero en otras, para decirles que apenas han empezado. No, por ejemplo, hablaba yo de los profesores, de forma de profesores en las empresas, y hablaba de los profesores en las empresas, y hablaba de los profesores en las empresas. Bueno, las pautas son claras porque la ministra fue la responsable de la implementación de la FP Dual en el País Vasco. Y está claro que, cuando miramos el marco adecuado, por ejemplo, información de tutores, no hay nada todavía. Podemos pensar información incluso certificada, incluso los buenos cursos de tutores. Esto es un factor que es interesante. Hay que pensar si dos años siempre es suficiente. Quizás podremos tener incluso ciclos de tres años en campos donde las necesidades formativas son muy grandes. Pero podemos aprender mucho de otros países. La énfasis tiene que estar en garantizar, primero, que la formación recibida en la empresa sea de alta calidad. Un reparto adecuado de la formación, porque en algunos casos se menciona que los profesores tienen cierta desconfianza hacia la formación recibida en las empresas y puede haber duplicación de la formación. Pues todas estas cosas sólo se van a poder tratar cuando tenemos un marco que regula el papel de los tutores, los formadores, la formación que tienen ellos. Pero la administración también puede contribuir. Podemos generar programas de formación, podemos ayudar a empresas. Yo diría, dado que los alumnos en la FP Dual pasan menos tiempo en el aula y más tiempo en empresas, pues parte de los recursos que normalmente van a dar a la FP, quizás podemos utilizarlo para ayudar, sobre todo a pequeñas empresas, en la implantación de esto. Para repartir algo de los gastos para formar a tutores, el tiempo que ellos pasan los alumnos y la experiencia que administra en este caso viene muy bien. El hecho que el propio ministerio ahora incluye en su nombre la formación profesional también es un indicio que se va a apostar con la formación profesional y los datos de inserción dicen que es la vía adecuada. Los datos de inserción tanto de alumnos de FP Presencial como de Dual son muy buenos y en muchos casos superan los datos de inserción de universitarios. Con un mayor víctulo también entre el empleo y la formación. Por tanto, hay mucho margen de mejora, pero yo pienso que la ministra ha dado pautas, pero realmente quiere negociarlo y nosotros encantamos de contribuir al debate, pero el conocimiento de Gallardo no tenemos. De la globalización, no es un problema de la globalización. Pero si no se puede transformar el modelo de mano, de esa manera se interesa fundamentalmente y a la globalización... ¿Cómo crean eso de un paso? Los gremios pueden tener un papel importante. Y desde la administración hay que entender, contribuir también, que estas iniciativas puedan fructificar, pero requieren... No todo está en la mano de la administración. Tratándose de FP, sobre todo de FP Dual. Las empresas españolas tienen un papel fundamental. Las grandes juegan ya un papel determinante para que las pymes puedan jugar un papel aquí. necesitamos una infraestructura más elaborada, que permita a las pymes combatir parte de eso. La formación es necesario. Esto va a tener tiempo y coordinación, sobre todo. Y aprender, y esto es también algo muy útil. Aprender de experiencias. Debe haber un mayor intercambio de información de lo que está funcionando. Y por último, yo diría que hay que evitar una excesiva fragmentación. Dado que las distintas autonomías han desarrollado sus propios sistemas de FP Dual, necesitamos garantizar ciclos comparados. Y, incluso, yo diría que allí todas las administraciones provean ahora mucho, no gasto económico, pero de tiempo y de administración para arrancar. Las empresas tienen que negociar convenios. Y allí, apoyo técnico en esto para los pymes puede ser crucial. Maneras de reducir su carga. Allí puede enunciar a muchas más empresas de lanzarse. Y hasta ahora, hablando con empresas que han participado, la gran mayoría de ellos, está encantado una vez que ha hecho el paso. Y, por lo tanto, necesitamos que más empresas puedan hacer el paso. Y, si la administración puede contribuir, pues, muy bien. ¿Cuál era el camino de la muestra de alumnos de FP Dual? ¿Cuántos habéis estudiado? ¿Cuántos habéis seguido? En total, en FP Dual, en nuestros primeros dos años, son unos 1.100 alumnos. La muestra tiene, luego, unos 13.000 alumnos de FP presencial. Pero dado que hemos impuesto muchos requisitos a los datos, al final, en la muestra donde tenemos información sobre los títulos previos, yo pienso que hemos mantenido unos 850 alumnos de la Dual, donde sabemos bastante más de ellos que en presencial. y 6.000 o 8.000 alumnos, dependiendo de la especificación presencial, son muestras más que suficientes. Si piensas un proyecto piloto en FP Dual, pues, serían varias clases de FP Dual. Aquí tenemos más de 1.000 alumnos. Claramente, y este es un comentario quizás muy académico, claramente, hubiera sido infinitamente mejor para nosotros si se hubiera hecho un proyecto piloto formal. Es decir, si en primera instancia, la asignación a la Dual hubiera sido aleatoria. o, por lo menos, información sobre la Dual se hubiera proporcionado solo a un subconjunto de los alumnos, en este caso, os podíamos estar entre lo que hemos usado, digamos, un random, un software que es un proyecto piloto aleatorio, los que se utilizan en medicina, ¿no? A algunos pacientes se les da el medicamento, a otros se les da un placebo. Aquí, hemos tenido que tratar con datos observacionales. Es decir, datos realizados, export. Hay exploraciones, export. Pero, claramente, había que arrancar, había una gran demanda para arrancar con FP Dual, y las exploraciones, hay chance, aportan información muy valiosa. Yo pongo la mano. ¿Cuántos centros hay de FP Dual que habéis controlado? ¿Cuántos son? Ahora, 17, 18 me parece la muestra. Por ejemplo, en el informe, yo no he tenido que pasar muchas tablas aquí. Si puedo hacer el informe, está toda la descripción de la muestra. Estos son los 17 centros durante el periodo del museo. Se está expandiendo. Nosotros ahora tenemos, por ejemplo, una ni más. Aquí también, más centros. Aquí, por ejemplo, en el... Aquí están todos. En general, ¿qué tenemos en la muestra? Unos 16, 17. Está todo el universo. Y lo que vamos a hacer ahora, ya tenemos un año más. Casi duplicamos el tamaño de la muestra. Y esto quiere decir que a niveles más desagradados, por ciclo, por tipo de alumno, podemos hacer ahora contrastes también. Lo que hemos medido aquí es un efecto medio. Pero hay mucha dispersión y no nos sorprendería nada que teniendo más datos, que ahora los tenemos, en los ciclos con mejores resultados, sí que vamos a ser capaces de identificar efectos causados una vez que tenemos más alumnos. Lo que más alumnos quiere decir medir las cosas todavía con más precisión. Pero conviene repetir esto. Con más datos, como he dicho, durante más tiempo, porque queremos seguir los alumnos también durante más tiempo en su andadura por el mercado laboral. Quizás las diferencias son grandes al principio y se diluyen más en el tiempo. Ese es el caso de Alemania. Si podemos, pues esto en tres o cuatro años se vuelve a hacer con el mismo grupo de alumnos, pero digamos cinco años en el mercado laboral. Y toda esta información a las autoridades educativas les va a proporcionar datos objetivos que permiten afilar el diseño de la FP Dual, pensar de manera mucho más informal sobre el diseño. Porque cuando tenemos incubaciones de distintos modelos de FP, que ahora los tenemos, podemos intentar decir que el régimen de alternancia es óptimo. ¿Cómo influye el tamaño de la empresa de prácticas en los resultados? Porque queremos extender el modelo. Esto requiere incorporar empresas relativamente pequeñas. ¿Qué dicen los datos sobre las ventajas o desventajas que puede ofrecer la formación en una empresa mayor? Tenemos el dato del número de empleados en lo que se llama cuenta secundaria. Nosotros tenemos dos indicadores de empresa. Uno es la cuenta secundaria, que viene a ser con el establecimiento. Y otro es empresa. Por tanto, puede haber empresas con varios establecimientos. Las dificultades que tenemos ahora son la construcción de un indicador de tamaño de empresa a nivel primario. Allí los datos han venido con mucho lo que nosotros pensamos. ¿Qué tenemos que ver con la generación? ¿Qué tenemos que indicar? Estamos intentando detratarlo con la señora social. Pero está en la agenda. Y sobre todo, con el año más de datos, una vez que tenemos datos de fiales correctos, de tamaño, vamos a poder decir si hay diferencias en el mismo ciclo entre alumnos que han estado en una empresa de prácticas grande y una empresa más pequeña. La empresa más grande tiene dos ventajas. Probablemente puede ofrecer toda la formación en sus instalaciones. Algunas empresas muy grandes tienen, de hecho, unas instalaciones para formación estupendas y que están además certificadas para ofrecer también formación de grado. En pequeñas, esto no es el caso. Y en las grandes también hay formadores que se dedican prácticamente a tiempo completo ya a la formación de alumnos. Y por tanto, este tipo de innovaciones adicionales van a ser muy valiosas para la administración. A la administración de Madrid no les tenemos que convencer. Lo tienen totalmente incorporado y hacen un esfuerzo muy grande en proporcionar los datos. Desde aquí, yo lanzaría la invitación a más comunidades autónomas de hacer el paso. Estamos hablando y espero que muy pronto podamos hacer cosas similares en el pasado. ¿La ley permite dos maneras? Uno, se les puede hacer un contrato para la formación de la aprendizaje o se les contrata como una beca de caos. Están dados de alta en la Segura Social, pero no reciben un salario, reciben una beca. En el caso de Madrid ya ha logrado unos 300 grados. Uno de los puntos de debate puede ser, o es claramente, si es conveniente transformar la relación del alumno en los ciclos de FP y no una relación laboral regular, que sea un contrato para la formación. Se puede hacer. Podría ser incluso, que el futuro Marco lo estipula, pero que se haga siempre en buena concertación con todas las partes implicadas. Hay que buscar la manera más conveniente. Yo diría que el hecho de que las empresas paguen para la formación garantizan el valor que tiene que tener el alumno en sus instalaciones. Es muy común en la mayoría de los países que las empresas que participen en el salario. Aquí hay más diferencias. En el caso de Alemania, por ejemplo, son los propios alumnos que tienen que mandar su solicitud a las empresas. Y es una solicitud de trabajo, claramente. Y muchas personas se quedan fuera. Aquí no te quedas fuera. Está la presencial. Y por tanto, yo pienso que hay que adaptar el sistema a las necesidades del país. Por ejemplo, la Fundación Inglaterra ha hecho una propuesta en Marco de Futuro, negociándolo con centros y con empresas. Y ellos defienden claramente. Y es una posición de las empresas que están en su network de empresas que apoyan la FIP del Mar, que se han funcionado laborando. Y este punto no lo he tratado aquí, pero el Real Decreto ha juntado a dos tipos de información bajo la misma parábola, que es FPI Dual. Realmente son dos sistemas muy distintas y además son dos administraciones distintas. La FIP Dual del sistema arreglado es Educación y el otro es Trabajo. Y yo tengo la sensación que esto genera fricciones, que no es quizás lo adecuado, pero sobre todo hay que vigilar para mezclar los dos sistemas de una manera equivocada. El mensaje a los alumnos debe ser que vayan, si quieren hacer FPI Dual, que vayan a la FPI Dual. Reglar, cuando vuelan, que continúen sus estudios, que completen sus estudios secundarios y luego continúen en la FPI Dual. El riesgo de tener, por un lado, contratos para la formación y el aprendizaje con un salario. Y la FPI Dual reglada con una beca es dar un señal equivocado. Es decir, si te vas de la educación primaria y firmas el contrato de formación, entonces ganas más. La diferencia internacional también es llamativa, porque los países que han optado principalmente por la vía de contratos son los países anglosajones. El Reino Unido tiene un apprenticeship system muy grande. Si miramos a los resultados, no son tan buenos. Es muy difícil conseguir que los participantes tengan los apprenticeships de nivel más alto. Son apprenticeships cortos, pero es muy difícil garantizar la formación. Aquí tenemos un sistema con mucho más garantías. Por lo tanto, los contratos de formación y aprendizaje deben ser un mecanismo de recuperar a alumnos con dificultades en el sistema reglado y ofrecerles formación cuando no han continuado en el sistema reglado. Pero el primero es poner el tapón. Bajar mucho las tasas de abandono. Porque incluso los contratos de formación llegan solo a una proporción muy pequeña al colectivo que podría firmar estos contratos. El informe muestra con datos de la EPA que hay un colectivo de hasta 2 millones de personas que podrían firmar un contrato para la formación. Es el límite superior de este colectivo. Pero cada año se firman... ahora entre 45.000 y 100.000. O sea, mucho más gente. ¿Queréis apuntar algo? Quizás te presentes un momento. Hola. Buenos días. Soy Antón José Mateo. Soy director general de la Fundación Profesional de la Universidad de Madrid, de la Consejería de Educación y Investigación. Yo recuerdo que ante la enhorabona porque esto también se ha estudiado. Estatísticamente encaja con lo que vivimos transmitiendo a los centros habitualmente. Le tengo aquí una serie de minutos que coincidimos totalmente. En primer lugar, comentas que no puede que la FP dual atraiga a alumnos mejores. Y eso lo tenemos claro en la ciudad de Madrid. La FP de Madrid se usa a los universitarios. Hemos estado determinando qué número de alumnos que ya han ingresado que la universidad vuelve a estudiar buscando un perfil más técnico y no tan académico. Y año a año vamos quitando este número de alumnos. Y eligen fundamentalmente la dual. Porque es un periodo más corto. Ellos ya entienden que tienen una titulación universitaria. Necesitan ese perfil más técnico y lo tienen alcanzado a lo mejor de la posible. Y el actual tiene una año de formación y ya se incorporan en nuestra lista. Pero el actual encaja esto muy preciso con lo que vivimos. En cuanto a la orientación, es clave. Lo hemos notado fundamentalmente los centros que están ofertando el mismo ciclo formativo tanto en el igual como en el presencial. Los alumnos llegan muy desorientados. No saben que se están ofertando con la gente igual. Entonces, es algo habitual que los equipos directivos que reúnan a los alumnos antes de comenzar el curso y le indiquen claramente qué consiste el agua. Qué fuerza tiene que hacer. Primero en el centro educativo, tienen que acudir a todos los jóvenes en un solo año y luego lo que indica un año de formación en la empresa. Y se debe ser traslas, el mismo que vieron plenamente informados tras pasar de la presencial a la web y de la web en la presencial. Cuando se da estas situaciones, el éxito es mayor de la media centros en los que simplemente el alumno se ha abocado solamente a la presencial o la web. Yo también he dejado por eso. El tema de la coordinación de las empresas es esto. Nosotros tenemos en España 140 títulos de FP, además de 380. Lógicamente nuestros títulos son mucho más polivalentes que el que puede ser el que la verdad. Entonces no siempre es fácil encontrar una empresa, sobre todo una PINE, que tenga la capacidad de reunir todas las competencias que están incluidas en los títulos de formación profesional. Fundamental que la PINE se forma de acuerdo en que articulemos un sistema de coordinación que el alumno pueda ayudar para ir adquiriendo todas las competencias que nosotros ponemos en un título más amplio al ser más reducido de lo que hay en un título que respecto a la universidad. La costa de Madrid, con la FP dual, es clara. 25,100 alumnos de España estudian duales en la universidad de Madrid. Y lo tenemos tan claro que ya hemos elegido la dual a la formación del profesorado. No, mal ejemplo, solamente aplicamos la dual a los alumnos. Entonces, ha comenzado este año lo que se puede denominar una formación de trabajo del profesorado. Y no solamente se va a tratar de típicos sistemas. Vamos a dar un curso, conviviendo el profesor, a conocer nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, es lo que queremos. Y ha sido muy bien abogido por las distintas empresas que el nuevo profesor pueda ir a hacer un periodo de prácticas en la empresa y percibir realmente quién competencia se ha encontrado por el diario, por lo que sea todo. Sí. Poder ser productivo y luego poder, desde luego, transmitírsela a los alumnos. A sus alumnos. Y luego, el gran caballo de la talla, que se repite por qué estudios, lo repite por qué estudios, en el grupo ETO, en el grupo ETO, en el grupo ETO, es encontrar un mecanismo ágil para poder adaptar la formación a las necesidades educadas de la empresa. Es complicado, porque es una persona del Ministerio que tiene todo un proceso que va a crear un ministerio que está muy bien estudiado, bien refletado, pero no es todo lo ágil que quisemos. Lo reclaman una y otra vez a las empresas y en Madrid se nos ha encontrado un mecanismo que son proyectos propios, porque el Ministerio marca el 25% de los problemas competidos, con más de un 45% a la actividad de la zona para inundir los competidos o competencias que van a aplicarse mejor a la calidad de la empresa. Lo que hemos llevado a cabo ya son treinta y ocho sectores que han logrado los proyectos propios y en el ámbito de los competencias que marca a todo el territorio de la educación pueden incorporar los sectores que están implementando a los proyectos que están implementando las empresas de la empresa de la empresa y de esa manera intentamos agilizar el proceso que desde luego nos llevamos a ello incluso el gobierno sobre Madrid y España y Europa que es un problema para el territorio. En una web encaja perfectamente lo que está diciendo siempre es el acceso de la empresa fenomenal muchas gracias antes teníamos una pregunta sobre lo que puede ser el acuerdo que quiere hoy nada mejor que dejar hablar del Ministerio a el secretario del Ministerio de la educación de la democracia de la democracia y el consejo de la democracia para el ministerio a la democracia de la democracia y el ministerio de la democracia de la democracia Bueno, yo creo que de ahí se pueden sacar conclusiones muy buenas. Quizás, quizás, me hubiese faltado un poco lo que apuntaba antes aquí, de conocer un poco la tipología de las empresas, porque eso es importante. Es decir, muchas veces, cuando vas a hablar de la información profesional actual, automáticamente te vas a Alemania y te vas al ámbito de los países que están en Suiza, como puede ser Suiza, o puede ser África, etcétera, etcétera. Todos sabemos que España no es Alemania, en el África ni es Suiza, pero sí se puede aprender mucho de ella. A mí me hace gracia, pero la gracia en algún sentido, porque las recomendaciones que habéis planteado son precisamente las recomendaciones en las que estamos trabajando, que antes habló ya el subyector de la Comunidad de la Comunidad. La orientación y la información. Pero no digo solamente la EFPL, porque aquí está no olvidamos de una cosa. La EFPL igual, nadie duda ahora de sus ventanas. Yo creo que la gente la sabe de las cuestiones. Pero sí hay que tener en cuenta lo siguiente. Me guste o no me guste, ahora mismo, solamente del orden de un 3% de los alumnos de EFPL en toda España, están en EFPL igual. Cuando digo el 3%, lo que voy a apuntar, puede ser un poco nuevo o 3%, o algo en el sentido genético. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es importante meternos en EFPL igual, pero hay algo que la gente, pues no sé por qué no lo dice. Es decir, es que las empresas tienen que colaborar también en lo que no es EFPL igual, tienen que colaborar en EFPL. Y luego, como ya antes se comentó aquí, que todos los ciclos de formación profesional, que se elaboran al amparo de la OE, tienen 400 horas de formación de las empresas. Evidentemente, es un acto que puede ser un valor que puede resultar insuficiente. Pero quiero recordar que en el 1529 marcaba un mínimo de un 33%. Es decir, que vale que hay una diferencia, pero que no estamos hablando de tanta diferencia en muchos casos. Otra cosa es cómo se echepa. Pero bueno, volviendo al tema de la EFPL igual, haríamos dicho ya que la orientación de EFPL nos parece absolutamente fundamental. Hay otro aspecto que aún se ha hecho, es decir, cuando salió el 1529, antes se decía que había diferentes modelos. En algunos casos, yo he oído hablar incluso, de 17 modelos de EFPL. Hombre, yo no creo que había de 17 modelos. Lo que sí, teniendo en cuenta que las comunidades no tuvieron hasta ahora un marco común de referencia, no les quedaba más remedio que buscarse la vida. Y entonces, lo que sí, seguramente hay 17 interpretaciones de lo que es el 1529 y de lo que suponían las 15 modalidades. Me refiero a lo siguiente. En una comunidad, cuando ofertaba un ciclo de Duval, a lo mejor ofertaba el 70% de ese ciclo. Otra comunidad, a lo mejor de ese mismo ciclo, ofertaba únicamente un par de modelos. Entonces, evidentemente, no estamos hablando de lo mismo, aunque todo se le pusiera el parámetro de Duval. Por eso es absolutamente fundamental y en ello se está trabajando, en el nuevo equipo de la Dirección General de Formación Profesional, en lo importante que es definir un marco común para todos, consensuado con las comunidades autónomas, apoyado por los agentes sociales, empresas, etc. Y de ahí viene precisamente el comentario que antes hicieron a la primera unidad de todo el presidente del gobierno, como la ministra, el COE, el PYMES, el sindicato, etc. Luego, se habla también mucho de adaptar las necesidades de los ciclos formativos a la de la empresa. Eso, creo que todo el mundo puede pensar que es crucial y lo es. Y eso se ha hecho siempre. Lo que ya no se ha hecho desde unos cuantos años aquí, es revisar precisamente esos títulos. Porque ahora, en las comunidades, que lógicamente son los que tienen las competencias de implementación, saben perfectamente que tienen títulos que llevan a lo mejor diseñados por seis, siete, ocho, nueve y más años. Y evidentemente, en ese apartado hay que trabajar mucho. Pero claro, no es solamente revisar los contenidos, ponerlos y ya están. Lo que hay es que agilizar el proceso desde que se detecta una necesidad en el mercado laboral y eso se traduzca en formación. Ahora, yo no sé si conocéis cómo funciona esto. Es decir, los títulos de formación profesional están... El título de perfil profesional se hace siempre referencia al menos a una cualificación profesional. Una cualificación profesional que se diseña en el Instituto Nacional de Revolución de Profesionales, etc. Eso tiene todo un proceso. Tiene un proceso que no es precisamente rápido. A partir de ahí, la administración educativa o la administración laboral, con referencia a esas cualificaciones profesionales, y la primera competencia que las define, elaboran o bien los títulos o elaboran los certificados. Pero es un proceso secuencial. Estamos hablando de cualificaciones, títulos por un lado, y certificados de profesional para otro lado. Este tiempo es totalmente inasumible, sobre todo si estamos pensando en todos los puestos de trabajo que se necesitan en el entorno del 2030, todo el tema relacionado con la industria 4.0, o la industria conectada, como la llamamos aquí, profesiones emergentes, etc. Desde el Ministerio se está trabajando, precisamente también en ser capaces, en ser capaces de reducir precisamente esos tiempos. Estamos en contacto con todos los grandes grupos empresariales para ser capaces de definir un observatorio potente, sectorizados, seguramente, porque el Museo de Madrid nos puede tener a 3.500 empresas, y a partir de ahí empezar a elaborar con las funciones profesionales, pero que nos permitan ya a trabajo y educación hacer un trabajo con un susto que se traduzca en una formación que pueda valer para otro. Vamos a ver, la función es así. Si nosotros tenemos que formar a un profesional cualquiera, de ustedes, de ustedes mediante. Y lo tienen que hacer desde el mundo del trabajo, la formación tiene que ser distinta. El funcionero que se forme de trabajo, o que se forme de educación, tiene que tener distintas competencias. Hombre, da la impresión de eso, ¿no? El transferente puede ser distinta. Otra cosa muy distinta, es cómo esa formación se debe. Que posiblemente ahí pueda haber la diferencia. No es lo mismo. A un sábado que venga de la ESO, que a un señor que tiene 22 años, que resulta que antes era ya mecánico de... que todo eso se está trabajando. En ser capaces de adaptar los títulos que hay, en ser capaces de detectar nuevas ocupaciones y ser capaces, en un plazo relativamente corto de tiempo, dar respuesta a esas necesidades y en agilizar todo el proceso. Evidentemente, ese trabajo no es un trabajo de teoría, pero tampoco lo puede ser como un trabajo de cinco años. Porque ahora mismo, en temas relacionados con el que sea con el cloud computing, o algún data, etcétera, etcétera, si sacas algo que te dure tres meses, lo hace casi que no te vale. Entonces, se está trabajando en todo ese proceso. Vuelvo a repetir, el tema de la operación de la información, que es absolutamente fundamental. Yo no la recuerdo es que es muy bien, por ejemplo, el de Viva al Mar. El primer paso es que tenemos un sistema de información que tanto vale para los trabajos que quieren seguir estudiando, como para las personas desempleadas. Esa es un poquito la idea. Y luego no nos podemos olvidar de otra cosa que se ha tocado aquí desde el pasado. España es un mundo de títulos. No nos podemos equivocar. Es decir, por lo tanto, pero quizás el dato no sea el correcto, porque no lo he visto desde el trabajo. Más del 95% de las empresas españolas son víctimas. Creo que ahí me equivoco. Eso quiere decir, que por fuerza hay que introducir a las víctimas en los nuevos sistemas. El proceso no es fácil, porque incluso en Alemania no lo tenían tanto. Y han tenido que recurrir a determinados centros sectoriales, que lo que no se puede hacer en la empresa se hace ahí. Y luego, en algunos casos, van rotando por la empresa, o simplemente están con la empresa. Transformar el sistema en un suplejo, las cosas como son. Pero bueno, no por ello tenemos que dejar de intentarlo. Entonces, desde la administración, ahora mismo, se está en ese trabajo. Y con otra cuestión. Antes, se hizo aquí alusión a que entre lo que es educación y el curso de trabajo, siempre existieron ciertas fricciones. Bueno, pues esas fricciones yo creo que ya no van a existir. Es decir, se está trabajando precisamente en que todo lo que se haga, sea de forma conjunta. Implicar a las comunidades, implicar a las empresas, implicar a los sindicatos, e implicar a todos aquellos partners que tengan que ver con la formación profesional. Que seamos capaces de conseguir o no el futuro comunitario. Y el nuevo marco para la FP dual, yo creo que es una cosa que está pidiendo aquí desde todos lados. Lo que pasa es que eso implica obligaciones, tanto para la administración central, como para las comunidades, como para las empresas, etc. O sea que la negociación ahí supongo que será relativamente dura. Pero evidentemente aquí tenemos que pensar una cosa. Muchas veces desde muchos ministerios, desde algunos ministerios, se piensa en algo como un fin en sí mismo. Al modo de profesional no es un fin en sí mismo. La formación profesional es una herramienta para conseguir tener personas bien formadas, con niveles de inserción laboral muy altos, y además, con el... que sí fabrica con ello, el abandono... el abandono escolar. Entonces, tener una... tener una formación mundial que bonita la tiene que estar. Es decir, tiene que ser una herramienta para conseguir un fin. Y yo creo que he entendido mucho de nada. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es ahora ya para ir también a un ministerio, por ejemplo, para bilateralmente hablar. No sé si os queráis... que son los de la administración. Y atrás, hay dos personas que han trabajado en una fundación que se llama Fundación Amatil. y... ellos han diseñado un sistema de... un programa de referencia individual, basados en contratos de forma, que yo pienso que es fielero y muy interesante. Si tenéis dudas, queréis saber sus dificultades, los que han encontrado para montar esto, están ahí y encantados seguramente de... muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Sí. Todas, todos. Podría. Y aquí seguiremos. Habrá más trabajo por parte nuestra. Y... también le quitamos la mano a las administraciones y cuando podamos ayudar en... en investigación, encantados de participar. Muchas gracias.